Y esta mañana se ha presentado la quinta edición del Festival de Música Contemporánea de Navarra. Gracias a su programa multidisciplinar en el que podemos encontrar conciertos, talleres y presentaciones, los navarros van a poder disfrutar entre el 6 y el 28 de septiembre de la relación que existe entre la música de vanguardia y las diferentes disciplinas científicas de forma lúdica y entretenida. Se trata de un evento cultural que trata de promover iniciativas que permiten, por un lado, el estreno y difusión de obras de música contemporánea en nuestra ciudad y en nuestra comunidad y, por otro lado, también de apoyar a compositores e intérpretes locales. Tras cinco años, el objetivo del Festival sigue siendo afianzar un punto de encuentro entre creadores y público en el que confluyan la música, la creación, el pensamiento estético, eso sí, todo con un enfoque didáctico.